¡Hola amigos de Villiquen! Estoy jugando con mi álbum porque no lo dejo ni a sol ni a sombra. Él viene conmigo, yo voy con él. Bueno, somos así. Así que arrancamos ya este unboxing de Villiquen y Panini. Con el listado de las 400 figures que queremos tener dentro de muy poco, vamos a arrancar este unboxing. A ver qué encontramos. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Eso tiene cara de estadio, podría llegar a ser, pero voy a guardarme el misterio a mí misma. Vamos a ver qué figures tenemos dando vueltas. Tenemos de todas partes, pero nada del final. La 400 no salió. Nos vamos a ver por dónde abrimos. Cerca de la 20 y algo está la 15. Está la 15 y la 15 en la mitad del Estadio Maracaná, que es conocidísimo. Vamos a la 74 ahora. Rep. Romulo Otero. Es la tercera vez que nos sale este jugador de Venezuela. Y ahora vámonos a la 103. ¡Esa! Desde Perú llega Cristian Benavente. Acá tenemos a este jugador que juega como medio campo. Este es Cristian. Vamos a pegarlo. Él juega muy lejos de su casa. ¿Sabes dónde juega este peruano? Juega en Egipto. Juega en un equipo llamado Pyramids, que es pirámides en inglés. ¡Buenísimo! Chipa bastante bien la doble de Perú. Y nos vamos ahora a la 213. Que es por acá cerquita. Es una figura repetida de Qatar. Acá lo tenemos a Tarek. Y la que sigue es la 267. Que es de la selección de Ecuador. Y ya lo teníamos. Es Cristian Ramírez. Vamos al segundo sobre del día de hoy. A ver, a ver, a ver. Es un emblema, pero me parece que ese emblema ya lo tengo. Vamos a ver qué cosas conseguimos ahora. A ver. La FIU 13. La 13 no me suena, ¿sabes? Vamos a arrancar por ahí, porque me intriga si la 13 la tengo, no la tengo. No me sonaba. Che, tengo mucha buena memoria, chicos. La 13 no me sonaba. Y acá tenemos, es una ciudad. Es la FIU que muestra a Río de Janeiro desde el aire. Como ven, Río de Janeiro es una ciudad con playas. Y este de acá es el pan de azúcar que se llega por acá. Tiene balleas en el aire a ver una vista increíble de la ciudad. Y sí, desde el aire también podés ver el Estadio Maracaná, que está justo debajo. Es una de las ciudades más conocidas de Brasil y más turísticas. Acá llega la FIU de Río de Janeiro. Vamos ahora a la 68, que ya la teníamos. Es una fIU repetida del jugador venezolano Alexander González. Vamos ahora a la 102. A ver, a ver, a ver. Sí, Yepe también. Es Cristian Cueva de Perú. Y por la 100 tenemos la 149, que es el escudo de la selección de Colombia. Ya lo teníamos, pero nos encanta tener su escudo una vez más. Y vamos a la 180. A ver si es nueva. No, de Paraguay es Jorge Moreira. Vamos al siguiente sobre de FIU. A ver, ¿quién quiere salir? ¿Quién tiene ganas de venir a la cancha? Yo creo que la primer FIU que salga es el jugador con más ganas de jugar esta Copa América. ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos a observar. La 184 es esta de acá. El Rodrigo Rojas ya salió dos veces, así que tiene muchas ganas este jugador paraguayo que juega en el Club Olimpia. Vamos ahora a la 102, que es una FIU que no es en acción, es de la selección peruana. Ya la teníamos, es Cristian Cueva. Vamos ahora a la 247. Acá la tenemos a Lucas Torreira de Uruguay, juega en el Arsenal de Inglaterra. Y por la 300 tenemos dos. Si no me toca ninguna, agarramos un sobre más. Es Ángel Sagal de Chile. Y para la 372, no la tenemos. Vamos, FIU histórica. Acá tenemos a Uruguay en 1983. Este es el equipo. ¿Qué dice al lado? Dice Última Copa América itinerante. Vamos a pegar la FIU de la Última Copa América itinerante, que ya tiene un montón de tiempo. Fue en 1983. Acá está. Buenísima. Bueno, la parte histórica va mejorando. Tenemos tres de este lado, tres de este lado. Tenemos seis FIU de la parte histórica y queremos más. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a abrir más FIU. FIU de la FIU. Copa América. Toda la fiesta ahora. A ver, vamos a ver a quiénes encontramos en el día de hoy. Ya veo una FIU de Argentina. Vieron que siempre vienen dos derechas y tres al revés. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero les notas lo mismo en todos. Y cerca del 30 veo que tenemos dos FIU. A ver, la primera es la 33, que es Vinicius Junior de Brasil, que es una repe. Y la segunda es la 36, que también es de Brasil. Y ya lo teníamos, es Roberto Firmino. Vamos ahora a la 128, que no es de la selección peruana, es de Argentina y es la mitad de la selección. Les confieso algo, es la cuarta vez que me toca la selección argentina, tiene muchas ganas de salir a la cancha. Vamos a la 220 ahora, que a ver, a ver, a ver, a ver, 220 es una fiebre de la selección argentina. ¿Qué le dije? Estos muchachos están como locos. Es Nicolás Tablafico. Y ahora vamos a la 320, no creo que sea argentina porque ya sería una locura. A ver, a ver, a ver, 320, ¡no! Desde Chile viene Felipe Gutiérrez, él juega en la posición medio campo. Habitualmente juega en el Sporting Kansas de Estados Unidos y ahora vamos a pegar a Felipe por acá. Vamos que esta página de Chile va agarrando mucho color. Vamos al otro sobrecito, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos por acá? La 48 siento que ya la tuve. Sí, ya empiezo a reconocer las espaldas, es algo bastante entretenido de mi parte. Ustedes cómo la sabrán, de frente, de espaldas, ¿qué hacen? 325, es Alexis Sánchez de Chilele. Y vamos ahora a la 288. A ver, a ver, a ver, ¿quién será? ¿De Ecuador? No es de Ecuador, es de Japón. Y ya la teníamos también, es Maya Yoshida. Vamos ahora a la FIUS 173. ¿Dónde estará? Es de Colombia. ¡Ey! Es de Paraguay. La mitad del seleccionado paraguayo llega por acá. Me encanta porque este tiene su banderín en la mano. Es súper orgulloso de su nación. Está buenísima. Vamos a pegar a este equipo que va a jugar en el grupo B. Se va a enfrentar a Argentina, a Colombia y a Catar. Uy, miren, me quedó pero impecable de una. Me encanta cuando me pasa eso. Buenísima la FIUS de Paraguay. Vamos ahora a la 93. A ver, a ver, a ver, ¿quién será? Es una repe, lo tenemos a Miguel Trauco de Perú. Y nos queda la 48 dando vueltas. 48, te conozco, no te conozco, te conozco. Sos Diego y sos de Bolivia. Nos queda un sobre, amigos. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué saldrá en este sobre de acá. Chicos de Colombia, ¿ustedes piensan que van a seguir saliendo más jugadores suyos? ¿Qué opinan? Yo no sé. Estoy en un misterio total. La primera es la 77 y ya la teníamos. Es esta figura de acá, el John Murillo de Venezuela. La segunda es la 99 que está acá nomás. Y acá lo tenemos a Renato Tapia de Perú. Y a ver, a ver, a ver. La 172 que está más cerquita. Me fui, me fui, me fui. ¿En Colombia? Es a la vuelta de Colombia. Es el emblema de Paraguay. Y nos quedan dos figuras más. La 279. Pará, pará. Está por acá, está por acá. Es de Japón. No, no es de Japón. A la vuelta. Es de Ecuador. Acá lo tenemos a... No, no está. Aumento. 279. Acá está abajo. Es Shoah o Plata. Acá lo tenemos desde Ecuador. Por cierto, la doble de Ecuador también me está quedando bastante nutrida. Y vamos a la 305. ¡Esa! Cerramos con toda. Miren esto. Tengo el emblema de Chile. Es de los pocos que me estaba faltando. Llegó el emblema de Chile. Chile brilla, está recopado. Acuérdense, Chile está en el grupo C. Se enfrenta a Uruguay, Ecuador y Japón. Y ahora tengo su emblema. Vamos a pegarlo bien, que no quede un borde para ningún lado. ¡Ahí está! ¡Buenísima! Tenemos el emblema de Chile. Yo pensé que este unboxing no iba a cerrar bien, pero miren. Un descontrol. ¿Quieren ver más de Chile? Acá tengo a varios de sus jugadores. ¿Quieres ver más? Yo también quiero ver más. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a empezar a grabar otro video. ¿Sabes cómo tenés que hacer para verlo? Es muy fácil. Suscríbete a nuestro canal y estad atentos. Porque dentro de muy poco se viene mucho más. Visiten Copa América.